El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Santa Fe está organizando, el Distrito 1, está organizando un concurso para diseñar su estando. Es un concurso interdisciplinario que tiene a la cabeza, por supuesto, un profesional matriculado, un arquitecto, y el desafío es mostrarles a la comunidad por qué es importante tener a un arquitecto como aliado en su gestión. Se ha creado un espacio de trabajo, ¿qué significa esto? El espacio de trabajo, también llamado Coworking, es un llamado que invitamos todos los matriculados de la ciudad para poder utilizar un espacio de trabajo que tenemos acá arriba, donde vamos a ofrecerles a ellos mesas, sillas, computadoras, varios servicios para que puedan venir a trabajar acá, a trabajar en grupo, a conocerse entre ellos, y a crear ese ambiente. ¿Qué horarios de funcionamiento va a tener? Y va a tener funcionamiento, va a haber dos turnos, pero en principio a la mañana y a la tarde, va a ser depende de la gente que se presente, bueno, se vaya armando a través de eso, y bueno, normalmente va a ser de 8 a 1 y quizás de 4 a 8 a la noche. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo les despertó este interés? La finalidad, bueno, es como siempre que el colegio siga ofreciendo cosas a los matriculados, y bueno, y después también va a haber un espacio donde se puedan conocer profesionales, y bueno, también puedan crearse nuevos encargos, cruzar ideas, cruzar, hacer interconsultas entre ellos, y bueno, me diría que es un espacio muy rico. Bueno, ¿cómo va la convocatoria para diseñar el espacio del colegio en Expocom? La convocatoria, bueno, que cierra ahora el 12 de abril, bueno, está, aparentemente está muy bien, porque estamos recibiendo consultas de los participantes, así que bueno, esperemos que sea, podamos seleccionar un buen proyecto para que nos pueda representar a todos en la Expocom.